Que me esté devolviendo Como siempre está lleno de perros y cosas Corre hueón, corre ¿A la puerta será que puedo entrar? No Lo dudo que puedo entrar a este tipo de lugares Ah, y aquí estaría volviendo al mismo pasaje maldito Bien, ya me pegó el hueón No Eso es, y recargamos Es que los de ahora no tienen ese toque misterio, son muy de acción, es el problema A los juegos de ahora les falta esa... Esa dosis de terror Esa dosis... No 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 por favor no, ¿sabes qué? me voy a ir a la escuela no ya me tienen mal no como hago, como esquivo, como dogeo vamos vamos, 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 vamos tengo que llegar al colegio colegio mi mamá me dijo que tenía que ir al colegio y esto pasa cuando no le hago caso ya que me puedo meter por aquí no no una más y me matan estoy seguro yo sabía me pegaban una más, un chirlito y moría no es el colegio, es el colegio rápido ya llegué al colegio al fin de la que me salvé al fin al fin estoy en el colegio oh oh al fin estoy en el colegio oh esto es de locos al fin si que estoy en el colegio no 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 está obvio que me lo voy a llevar stores, hall, classroom classroom, clock tower yo me acuerdo de ciertas cosas que pasan aquí pero no voy a spoilear para los que no saben aquí donde venía no, venía de ahí mmm ron bich ah ruin bicho ya sigamos con esto dat games dat games present silent hill guardado excelente guardado excelente mmm llegué a la enfermería ya ya vamos a guardar aquí mientras estén ustedes cinco personas o ciertas personas incluyéndote a ti mi estimado amigo voy a seguir haciendo este stream el mayor tiempo posible todo lo que pueda lo único que me puede detener es el deber y como no tengo deber alguno en este momento voy a seguir haciendo este stream hasta que te aburras principalmente tú y los demás ya no estén así que mientras esto siga yo seguiré ok está cerrado esto esto es la enfermería donde ya había venido de aquí viene yo no no y ahí me dicen tengo que irme para el otro lado carta con sangre está escrito con sangre 10 laboratorio de alquimista oro en la palma del anciano su puño encierra el futuro cámbialo por el agua del sabio es un acertijo un acertijo está escrito con sangre 12 un lugar con canciones y sonidos un poste indicador plateado señala los caminos en lenguas perdidas hay que despertar al escuchar la orden y este 5 en punto la oscuridad trae un color sofocante las llamas devuelven el silencio despertando a la bestia hambrienta la puerta del tiempo se abre llamando a la presa y 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 pero un poquito ahora lo voy a ver información esto es contra bots y 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 a ver a ver a ver lo veo al tiro pero en un momento que estoy revisando el stream de de un amigo así que pero un momento sí sí se ve se ve repetido dos pantallas iguales la que tú estáis viendo ah sí sí se ve sí se ve repetido emil se ve la pantalla chica así por el oves sí sí ahora sí ah qué buena se veía así como con unos cuadros verdes y todo se veía bien ah ah ahora arreglé la hueá yo también lo arreglé hace rato sí se ve bien pero ahora pero oye ahora hice así tal alegría también con un plugin de league of legends si quieres te lo puedo mandar que puedes tú como a poner la escena como tú quieres y entonces cuando estás en el pvp server client está ahí pero entonces cuando comienzas en el loading screen se cambia para el loading screen solo y cuando estás ingame se pone ingame solo ah ah interesante eso se oye novedoso ya pues de ahí me lo pasai entonces que ahora voy a seguir jugando voy a jugar hasta que la gente deje de deje de querer seguir viendo o se vaya el megamai que alguien que me está mirando desde el principio ahí voy a voy a parar de el stream es lo más probable porque son recién las 10 de la noche acá en chile y estoy contento porque hubieron como 10 personas hoy día y nunca había tenido tanta gente mirando se supone y ahora hay cinco personas mirando fijo gracias a mí gracias a mí llegaron cinco por información porque mandé al link y los todos los guayas me dijeron dije que necesitan ver a ver a este guay porque juega muy bueno al como se llama al silent hill y ahora vamos a entrar aquí ahhh está cerrado no al hearthstone pero si yo no estaba jugando hearthstone no pero hace cuánto era tu astrat ahhh no pero es que tú estáis hablando de cuando estaba la sansma y todo eso y que se fueron al tiro estaba el nico la sansma y tú y yo nadie más ya me aburriste lo dejé en modo el raycast lo dejé en modo modo cubriero porque así puede hablar sin apretar nada porque me guanea el juego ya ahora vamos a seguir con esto voy a guardar y voy a irme al lugar donde tengo que ir tengo miedo hueón tengo miedo como diría el presidente me informa in infer